Extremistas islámicos detonaron un coche bomba suicida y mataron al menos a nueve personas, incluyendo un exministro de Asuntos Exteriores cerca del Palacio Presidencial en Mogadiscio este miércoles, dijo la policía. Otras 13 personas resultaron heridas y la mayoría de las víctimas eran soldados. El grupo extremista Al-Shabaab reivindicó el ataque y dijo que estaba dirigido a vehículos que transportaban a funcionarios de gobierno. El coche bomba explotó en un retén cerca del Palacio Presidencial donde los soldados verificaban los vehículos en la calle principal. Se alzó una columna de humo blanco, se escucharon disparos y la gente huyó del lugar. Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda, realiza frecuentemente este tipo de ataques cerca de las instalaciones de la presidencia y en hoteles frecuentados por funcionarios y extranjeros. En el pasado fui herido en esta zona, dijo este hombre, y hoy mi hija murió en este ataque, que también destruyó mi casa. Es terrible. En medio de los hierros retorcidos de vehículos y techos caídos, grupos de trabajadores retiraron los cuerpos e iniciaron la barrida de los escombros. Rosalba Ruiz, Associated Press.